Un lugar realmente tremendo, pocas luces, muchos accidentes, eso que ven ahí el guardarail, si lo epifiamos, 200 metros de acantilado, guarda Momo, despacito, guarda que patina esto sin frenar, despacito Momo, en el medio tiene que haber, mirá, mirá, el que va adelante es un saname, el que va adelante nuestro va haciendo zig zag y se tira del carril viniendo, se la va a pegar en cualquier momento, lamentablemente si se la pega por Bobby, nos mata a nosotros también, mucha gente no conoce al Momo de perfil, acá lo tienen, con una nariz aguileña, el lado recortado, el plumífero, despacio, vamos, andá despacio boludo, no tire frenadas así, no subestimes a la ruta, el de adelante es un tontón, en cualquier momento, No, el de adelante va a tener problemas si sigue metiéndose en el carril contrario cuando toma las curvas para no hablar, el estúpido no quiere bajar, no hay ningún tipo de necesidad de apurarse, y acá muchos tanos no usan las luces de los autos, Te encontrás, de repente, punto, te encontrás de un auto con esas camionetitas, que parece que son motos con chasis, Momo prende las luces, ¿tienes las luces prendidas, Momo? Si, obvio, boludo, no, viste, no, tenía las automáticas, uuuh, y la gente acá pone prende las luces, Momo, no, 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 pero esta camioneta tiene las luces automáticas, Dejasela fija, Momo, tiene un sensor crepuscular, entonces cuando la camioneta va a estar de noche, ya se prenden las luces, lo que no tengo son las altas, Estamos subiendo despacio, Momo, con esta curva y contra curva, acantilado de 200 metros y el Momo, mi vida depende, está en las manos, por primera vez en mi vida, mi vida literalmente está en manos de un bobina, así que depende, dependo de un bobina que es este, de morir o vivir, El auto es manual, no es automático, y es una porquería, se queja el Momo de la calidad del auto, El agarra que tiene este auto es lo mismo que en vez de cubierta le pongan cáscara de banana y era exactamente igual, Tratá de no pegar aceleradas, entonces, porque si no, eso que ven ahí detrás de esas flechas es el acantilado, tremendo, ¿Estamos lejos o no? Sí, estamos lejos todavía, 15 minutos, tremendo, lo que tiene esta camioneta es que la tracción es directamente lo mismo que ponen un Renault 12 con un chasis de una camioneta nueva, es lo mismo, tracción nada más el Renault 12, no tengo la menor idea de lo que habla el Momo, lo que sigue veo es que cada tanto pego un patinón, y un patinón puede significar el fin de nuestras vidas, esa acelerada y esa frenada está de más, Momo, perdóname, porque estoy en subida, no quiero ser irritante, pero sos irritante, porque estoy en subida, se me queda si no hago esa acelerada, porque estoy en tercera, bajo a segunda, tengo que acelerar esta camioneta, tiene motor de licuadora, boludo, tiene motor de licuadora yelmo, si esta mierda tuviera un buen motor, yo puedo subir en tercera que no pasa nada, la próxima vez, pero el que alquila el auto es sponsor, ¿no? Sí, pero el auto no tiene que ver con el sponsor, es una esporonga, pero por la camioneta, no por el sponsor que me dio el auto. Vamos a venir en bicicleta la próxima vez, en burro, en carrochelo, de la VAR 124 Spyder, a ver la gente de Ferrari, por favor, que le mande una Ferrari al Momo, o un Lamborghini, ¿viste el que había manejado antes de este? Tenía un Biplaza, una VAR 124 Spyder, andaba a tres gambas ese, de eso va una Kuga con motor de licuadora yelmo, el Momo acaba de decir tres frases para las cuales necesito subtítulos, no entendí nada, y se viene, mirá lo que se viene, mostré un poco lo que sigue, parece un circuito de Fórmula 1. Estamos complicadiños, se acaba la nafta, si nos quedamos sin nafta, hay que pasar la noche en la máquina.